Bueno pues amigos estamos acá nuevamente en otro video más, nos encontramos aquí en la casa de la amante con doña Esperanza y yo. Hola, buenas, buenas. En esta ocasión como pudieron ver, no es más aguestro, pues estuve leyendo unos comentarios y me puse en comunicación con una suscriptora. Vieron el, pues vieron allá adentro donde mi mamá duerme y vieron que tenían su pavión. Pero el pavión es de otro diseño, entonces la consultora me mandó a decir de que, o sea, me estuvo platicando conmigo y me dijo de que, porque los paviones son así de, como cono, porque es como cono, ¿verdad? No es cuadrado, pero tengo que poner una pista así como pulserita para poder lo mamá. Algo así. Entonces este me dijo que, para que no estuviera batallando tanto y como le agrada mucho como es mi mamá y todo eso, me mandó un dinerito para que yo le comprara un pavión cuadrado. Pero ese pavión se detiene sin una necesidad que tenga pita. Así. Y ese trae su soporte ya de alambre, se podría decir. Es un alambre que aguanta el pesor del pavión. No. No lo he visto, sorpresa. Exacto. Ahorita vamos a ver cómo es el diseño en realidad. Y. Lo voy a mostrar cómo es. Exacto. Es redondo. Medio, medio. Entendí cómo era. Cuidado. ¿Cómo era? Ahí está. Ahí está. Entonces. Aquí. Se desprende. Por permiso. Se le jogen. Ya lo remití. Ya se sacó. yo desde lo vi pensé que era un velo de novia agarre la otra punta de abajo si agarre la punta de abajo y se pone así y ahí solo lo deja en la cama y ya está pero y lo de abajo si así es exacto como una tienda de acampar se ve por eso está el cuadro y es un cama este kim creo yo no o matrimonial no sé va entonces y espero y quepa ajá así así es ecole ecole exacto ahí está el michi mire pero a mi fiesta es la iglesia que onda michi ahí tenes ahí sus admiradores saluda ya está viejita michi tiene como 6 años ya está la mascota nuestra tiene fans epa también tiene por abajo también tiene por abajo de hecho si vamos a tener que ponerle como una pitilla arriba nada más para colocar para que exacto por acá la pitilla verdad y se cuelga ya molestó al michi y no se quita ya se quita i'm sorry michi y ahora dice como va a pasar allá no hay pa está buscando no michi espérate 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 un ratito qué bonito hola hola anda gripada por eso no hablo apenas anda pero tienes que ir a la escuela porque ya son los últimos días sí ya son los últimos días vamos a colocarlo en la cama entonces qué te vas a probar a ver cómo se ve en la cama vamos a mostrarlo ¿será que se pone en la cama o es abajo? lo único que lo ponga abajo en la cama y usted se duerma en la cama y eso ahí hombre pero yo digo se pone un colchoncito ahí adentro y se acuesta uno sí de hecho sí creo yo ¿verdad que sí? qué bonito así pienso yo cuando hay calor y están baratos acá aquí y se pone un colchoncito y se duerma uno y están baratos sí es muy caro ay fácil entonces cómo hacen para llevarlo vamos a tener que encogerlo un poco encogerlo un poco así exacto así es la así sí está fácil está fácil yo pensaba que no traía nada abajo bien qué rico huele es que yo tengo USB pero tendría que quitar ese ¿verdad? para ver cómo se ve lo voy a quitar de una vez lo voy a quitar de una vez perdón si me muevo bastante pero yo no tengo estabilizador hay un calor hay un calor tremendo a ver si me dicen que es acá o es abajo ¿verdad? ¿como? hay que... con dos manitas jajajaja ahí déjelo ahí déjelo ese ya no lo quite para medirlo, ¿verdad? ajá Pero lo que no entiendo es como se va dormidos ahí encima del pavillo, de esa mallita. Sí, es más que todo para acomodarlo a... Para acomodarlo en el... Ah, pero bien se ve bonito, ¿verdad? Ah, pero con tal de que no lo piquen los zampunos, meto ahí una chamarrita encima del colchón y ahí se mete uno. Porque no es tan complicado de estar poniendo allá la pita. De hecho, yo creo, no sé, yo creo que esto se mete el colchón adentro. Ajá. Más que sí. Pero ese colchón no sabe si se podrá meter. Ahí no le va. Tendría que ser una más pequeña y como una esponja. Se le pone una chamarrita. Pues decía yo ahí, solo le pone una sabanita ahí adentro, güey, y ya no le hace nada lo que está la mallita que tiene abajo. Ajá. Pero sí, esto es práctico para un campamento porque uno solo llega, hace su casita. Aquí se le puede poner lo que es una sábana para que le tape la claridad. La neta está bonita esta. Sí. Amor. Amor. Y entonces... Yo estoy muy convencido de escuchar. Pero vea, lo bueno es que ya se puede proteger uno de los zancudos o los mosquitos. Me quedé atrapada aquí. Cuando se vaya la luz ya... Ay, es cierto, lo vamos a bajar. Cuando se va la luz ya no queda... Ahí, déjela. Ya no hay como usar ventilador. Ajá, entonces... Entonces... No lo voy a romper. No lo voy a jalar que lo va a romper. Espérame. Ahí está. Pues yo el que uso. Miren quién está ahí. No se ve, ¿verdad? A ver. Ahí están los niños. Los niños grandes. Ay, no se ve. Espérame. Ay, no lo saqué por dónde. No lo veis. Ahí está, a ver. Los patajitos. Qué belleza. Miren qué guapo ese hombre. Eso lo risa. Cuando sacaron su tercero básico, los dos, ¿verdad? La fatima. Sí, como se parecía. Y como Luchi de ella todos los años fue abanderada, no hubo ni un... Pues, siguiendo. Nos salimos porque hemos jugado a ustedes, ¿verdad? Qué delicioso. Ah, por favor. Sí, yo quiero agradecerle a la suscriptora por el regalito que le envió mi mamá y por la confianza hacia mí y haberme mandado ese dinero para yo poderle comprar eso a ella también. Me siento agradecido por el apoyo hacia ustedes también, de que me ven y siento que se va a caer eso. Y la suscriptora dijo que no dijéramos nombre en el video, pero sí se lo voy a decir a ella cuando termine el video. Creo que ahí tendré más palabras. Pues, yo estoy muy agradecida, pues, es una gran sorpresa porque eso no tengo. Y si te va a servir bastante. Me va a servir bastante y es de mucha utilidad lo que sería, ¿sabes yo? Muchas gracias ahí a la suscriptora de Un Gran Corazón que siempre anda con eso, ¿verdad? Y de querer apoyar y regalarle sus cositas a uno. Estoy muy agradecida que Dios la bendiga a donde quiera que se encuentre. Para usted y su familia, Dios los proteja siempre. Y siempre para adelante, ¿verdad? Muchas gracias que Diosito le multiplique todo lo que tuvo que gastar en eso que me dio. Pero, pues, lo que uno no recibe de personas lo recibe de Dios, ¿verdad? Y mucho más de lo que se comparte hacia otras personas. Muchas gracias. Te agradezco mucho de todo corazón. Cuídense mucho. También quiero solucionar algo en este video, pues, estuve leyendo en los comentarios de que dicen que la Luchi no vive acá, etc. Yo les digo, yo les quiero decir de que la Luchi, pues, la Luchi vive acá. No, no entiendo por qué esas personas las que comentan ahí, porque son contadas, no son muchas. Unas tres personas las que dicen, o cuatro, de que la Luchi no vive acá, etc. Entonces, no entiendo por cómo es de que ellos dicen eso, o saben algo, que se yo. Porque desde que yo estoy enterado con la Luchi, ahí duerme en ese subcuarto. Ella va a trabajar, se regresa. La obligación no es de que salgan los videos seguidos, porque ella trabaja y llega cansada. Pues, yo también llevo cansado, pero ya ve como yo tengo mi canal, entonces, tenemos que dejarles contenido a ustedes para que ustedes estén ahí, interactuando con nosotros. Dejen sus comentarios también, que, pues, sí, nosotros los leemos. Los malos yo no los voy a estar respondiendo, pues, ahí la gente los responde también. Nos defienden, entonces, es lo que me gusta a mí. Por eso yo no respondo esos malos comentarios y los borro también. Los buenos comentarios, pues, sí, yo los estoy respondiendo y también ella los responde ahí de mi teléfono, del canal. Entonces, pues, nada, amigos, espero y sea de su agrado el contenido que nosotros les traemos y, como les vuelvo a repetir, la Luchi sí vive acá, ella trabaja y viene. Obligación de que salgan los videos, pues, no es, pues, sí, ha salido en algunos, si ustedes se han dado cuenta. Pero, a la vez, también, porque como está muy cansada, yo ni me molesto también en decirle, porque la comprendo, entonces, ustedes entenderán. Y ahora yo, sí, pues, ahorita, estoy en hora del almuerzo. Yo estoy en hora del almuerzo y vine a comer y de paso, pues, grabo mi videíto y, pues, mierda. Y aquí compartimos el, la comidita y el video, ¿verdad? Para poderles tener algo de contenido a ustedes, porque en realidad también cuesta un poco tener que grabar, ¿verdad? Pues, yo, de hecho, también tengo que comprar uno. Voy a comprar uno. Entonces, pues, nada, amigos, espero y sea de su agrado. Mi mamá está muy agradecida por el detallito que le mandaron. Detallón, detallón. Pues, bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima, pero este video sea de su agrado. Y como dijo mi mamá, deje, suscríbanse, que no les cuesta nada. Ahí, con el dedito, agárrenlo con la otra mano si es posible. Lléguenle así, ¿ve? A la pantalla. Suscríbanse y dejen sus likes. Ahí, compartan. Gracias por sus buenos comentarios que nos dejan ahí. Yo estoy muy agradecida con las personas. Y, bueno, los malos también, ¿verdad? Que les lo bendiga, porque, pues, nos miran y ahí yo miro que veo, que les responden ahí. Y, bueno, ya no hay necesidad de estar diciendo de nada, ¿verdad? Porque, bueno, igual nos entran a ver y si dejan su like, pues, se lo agradecemos ahí. Y, sí, que no tengan pena, dejen su like. Pues, bueno, amigos, entonces nos vamos a despedir porque yo ya tengo ampe. Y ha llegado su fin el video. Nos vemos hasta la próxima y dejen su like. Adiós. Felicidades y hasta la próxima. Casi vamos a ver.